Foto, unsplash, la primera mitad del año estuvo llena de muchos cambios y sorpresas para algunos de los signos y lo que resta también promete grandes cosas. Estamos en tiempos de renovación y es momento de que dejes lo que te causa dolor en el pasado y le abras las puertas de tu corazón a nuevas personas y experiencias. La segunda mitad del 2018 estará llena de sorpresas y nuevas oportunidades en el amor para algunos de los signos, te decimos cuáles a continuación. Foto, unsplash a 10 te has enfocado mucho en tu carrera y has dejado de lado el romance, pero eso cambiará a partir de agosto pues conocerás personas nuevas e interesantes que te impulsarán a prestarle más atención a tu vida personal. Tauro eres un signo serio y con los pies bien puestos en la tierra por lo que es probable que hayas tenido algunas dificultades con tus relaciones anteriores. Para ti viene un periodo de tranquilidad, no precisamente al lado de alguien de manera fija sino espiritual y personal. Conocerás personas nuevas pero no te enfocarás en el amor por el resto del año, Géminis recién pasaste por una separación dolorosa y por ahora necesitas tiempo para sanar. La segunda mitad del año te da la oportunidad de experimentar algo que no pudiste cuando estabas con tu expareja, amor propio, autoestima, felicidad y tranquilidad. Cáncer siempre estás pensando en el amor sin importar que tan mal te haya ido. Vienen buenas cosas para ti, pues por fin saldrás de tu caparazón y te darás la oportunidad de conocer personas nuevas y probablemente encuentres a un chico increíble. Leer más, como iniciará agosto cada signo del Zodíaco en el amor, la suerte y el dinero leo para leo el resto del año le tiene preparado muchos retos que deberás superar sin excusa. Te estás dando cuenta que una relación no solo se basa en recibir todo del otro, por lo que aprenderás a darle un mejor lugar a tu pareja. Virgo, te llegarán buenos prospectos para una relación serie, lo cual habías estado buscando desde hace mucho tiempo. Conocerás a alguien especial por quien caerás enamorada de inmediato, Libra, has tenido dudas respecto a tu relación actual y en la segunda mitad del año encontrarás la respuesta correcta. Buscas una persona que esté en sintonía con tus metas en la vida y quizá la persona con la que estás actualmente no cuenta con estos requisitos. Foto, un Splash Scorpio Lo que viene para los escorpiones es un periodo de recuperación de relaciones pasadas. Te sentirás en paz y descansada de tus problemas anteriores y podrás conocer a una persona increíble. Sagitario, tu miedo al compromiso alejado a varias personas que buscaban algo serio contigo. Puede que en el pasado no te importara no tener una relación seria pero ahora es diferente. Lo que resta del año te darás la oportunidad de relacionarte con alguien a un nivel más profundo. Capricornio Capricornio, por primera vez en mucho tomarás decisiones a las que no estás acostumbrada. Dejas por un momento tu lado serio y preocupado y te enfocarás en simplemente disfrutar las cosas buenas de la vida. Capricornio No tendrás una relación pero sí buenos momentos con tus amigos. Leer más tu vicio vs. Tu virtud Según tu signo del zodíaco Acuario eres uno de los signos más independientes del zodíaco. No necesitas una relación para sentirte plena pero podrías concluir el 2018 dándole el sí al chico que ahora te roba el sueño. Piscis vienen grandes cosas para ti, después de mucho tiempo buscando el amor, llegará a ti una persona muy especial que te enseñará un lado completamente diferente de la vida. Amor Horóscopos Signos del Zodíaco Suerte en el amor